En una conmoción que sacude a la alta sociedad bogotana, un escalofriante hecho de violencia ha salido a la luz. El día de ayer, 6 de marzo, la revista Semana ha revelado perturbadoras grabaciones donde se observa a un sujeto identificado como Santiago Molano presuntamente atacando a una mujer en el estacionamiento de un edificio capitalino. Pero ¿por qué este caso, a pesar de que se vive diariamente la violencia intrafamiliar, en Colombia ha causado tanto revuelo? Pues porque se trata de Santiago Molano, uno de los herederos de las empresas más prestigiosas de Colombia, Ramo. La prestigiosa empresa es una compañía colombiana de alimentos especializada en productos de panadería. Es conocida por sus ponqués de diversos sabores, tales como Chocorramo o Gala. Santiago Molano es el hijo mayor de Mauricio, que a su vez es el primogénito de los ocho herederos que tuvo don Rafael, como le llamaban al pionero de Ramo. Ocupa el cargo de director de asuntos corporativos y es uno de los creadores del mini Chocorramo, que junto con el formato estándar es uno de los de mayor salida. El hecho, que fue de conocimiento público ayer, ocurrió el pasado 3 de febrero de 2022, alrededor de las cinco de la tarde en el edificio donde residía la pareja. En las imágenes se observa cómo Molano golpea repetidamente a Posada en el rostro y el cuerpo, mientras que su hijo menor presencia la escena. Andrea Posada, quien inició su relación con Molano en el año 2015 y se casó con él dos años después, asegura que no es la primera vez que sufre maltrato por parte de su ex marido. Según su testimonio, Molano también la ha amenazado, insultado y humillado, además de incumplir con sus obligaciones económicas hacia su hijo, a pesar de que es uno de los herederos de las empresas más grandes que tiene Colombia. En las imágenes se aprecia cómo la situación escala dramáticamente, cuando la mujer intenta desesperadamente interceder antes de que el automóvil en cuestión parta. Momentos después se da cuenta el brutal asalto con el hombre golpeándola a la mujer y azotándola contra el suelo, mientras ella lucha por resistir el embate. Molano, por su parte, ha negado las acusaciones y ha afirmado que nunca ha agredido a nadie. Sin embargo, los videos que evidencian su conducta ya hacen parte del expediente y están siendo analizados por las autoridades. El heredero y socio del grupo empresarial Ramo está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos actos de violencia contra su esposa, quien lo ha denunciado por maltrato físico, psicológico y económico. Además, una comisaría de familia le ha impuesto una medida de protección a favor de Posada, quien se ha separado de Molano. Según documentos oficiales, Posada le contó a las autoridades que desde el 2017 su esposo la ha agredido en varias ocasiones, incluso frente a su hijo menor de edad. La violencia habría empezado cuando Posada se separó de Molano y comenzó el proceso legal por la custodia del niño. En la denuncia que radicó en la Fiscalía, Posada adjuntó pruebas como chats y conversaciones con Molano, en las que se evidencia la agresión y el acoso psicológico, económico y jurídico que ha sufrido. En la denuncia también se muestra el video de la golpiza en el parqueadero. Andrea también relató que Molano la ha insultado y amenazado con no pagarle la cuota alimentaria, no cubrir los gastos médicos y no dejarla entrar a una finca que tenían, entre otras cosas. Asimismo, dijo que en mayo de 2022 Molano la abusó sexualmente y luego la amenazó con divulgar fotos íntimas suyas en redes sociales. Otro de los hechos que denunció Posada fue que en mayo de 2022 ella y su mamá fueron a la finca familiar a recoger sus caballos y fueron golpeadas por las personas que viven allí, por orden de Molano. Además, le advirtieron que le harían daño a su hijo, quien iba solo a la finca con su padre. Por esta agresión, Posada y su madre tuvieron 12 días de incapacidad por medicina legal. La denuncia también recalca que el señor Molano, por ser socio y parte del grupo empresarial de Ramo S.A., ha usado su posición económica dominante para ejercer violencia contra Posada, quien ahora depende de la pensión alimenticia que él debe proporcionar y que no está cumpliendo. Precisamente un documento firmado el 26 de mayo de 2023 en la Comisaría Segunda de Chapinero en Bogotá da cuenta de una medida de protección en favor de Andrea Posada y se amonesta a Molano, a quien le corresponde la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto de violencia física, verbal, psicológica, patrimonial o sexual, agresión, maltrato, amenaza u ofensa directa, indirecta y o a través de cualquier medio en contra de la señora Andrea Posada Vidares. En el mismo documento se habla del régimen de visitas, de la cuota de sostenimiento del menor de edad y se le impone a Molano la obligación de asistencia a proceso terapéutico en la toma de decisiones objetivas para el bienestar de los integrantes de la familia, mejorar los niveles de comunicación y búsqueda de solución alternativa de los conflictos, control de la ira y control de los impulsos agresivos, de manera obligatoria de lo cual deberá aportar certificados de asistencia al proceso. Ante estas órdenes, Molano manifestó a través de su abogado que interpondrían una apelación. En cuanto al video que se hizo público el día de ayer, al ser contactado por el medio periodístico, Molano ofreció una lacónica y ilusiva respuesta. No tengo comentarios, muchas gracias. Continuando con, no sé de qué imágenes me está hablando, yo no he agredido a nadie, no puedo seguir con esta llamada. Andrea Posada espera que la justicia actúe a su favor y le garantice seguridad y estabilidad, tanto a ella como a su hijo. Su llamado es a que se respeten su integridad, sus derechos y su vida, mientras se toman las últimas decisiones sobre el futuro de su ex marido. Este caso ha generado una ola de solidaridad con Posada y de repudio hacia Molano. Cabe resaltar que el año pasado la Policía Nacional reportó más de 38.000 casos de violencia intrafamiliar, los cuales se presentaron principalmente en dos departamentos del país. Esto significa que a diario se presentan por lo menos 323 casos de violencia intrafamiliar en Colombia. Según cifras de la Policía Nacional, que agrega que de más de 8.000 casos han ocurrido con el uso de objetos contundentes durante este año y más de 30.000 hechos se han presentado sin el empleo de armas, como fue el caso de Andrea Posada y Molano. En cuanto, la violencia doméstica con el uso de armas blancas reporta cerca de 400 casos y con arma de fuego más de 40. Agrega las estadísticas de la institución sobre esta problemática. Además, la policía reportó que el departamento de Cundinamarca, el cual su capital es Bogotá, precisamente allí fue donde el empresario atacó a su ex esposa. Es el que más hechos de violencia intrafamiliar tienen lo corrido del 2023, con más de 14.000 presentados en los primeros 120 días del año. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este hecho? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, para que no se pierdan el contenido que subimos constantemente. También, en nuestro perfil, hay videos que seguramente les puede interesar. No siendo más, acá me despido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.